No, yo creo que lo que pasó el torneo pasado ya está. Sabemos que no fue un buen torneo, pero bueno. Ahora es otro torneo, hay que empezar de la mejor manera y tratar de dar lo mejor. ¿Cómo viviste este proceso con la selección argentina? ¿Y cómo los ves rumbo a lo que es los Juegos Olímpicos? ¿Vos te ves dentro? ¿Te ves que ya estás asegurado? ¿O hace falta algo para tener tu lugar ahí? No, la verdad que contento, contento de volver a vestir la camiseta de la selección. Me habían citado la última vez, pero tuve la lesión. Por suerte, ahora llegó una nueva convocatoria, así que feliz. Pero bueno, ahora el 3 de julio darán la convocatoria oficial, así que ahí veremos qué sucede. Espero que sea lo mejor. Creo que hay 23 jugadores que se citaron ahora, que son muy buenos. Así que veremos, veremos qué pasa. ¿Crees que esta selección de Argentina es un potencial equipo para quedar campeón de Juegos Olímpicos? Sí, yo creo que hay muy buenos jugadores. Creo que todo lo que están ahí es por algo. Así que, no, vamos a ver, vamos a ver. Va a ser difícil, pero bueno, hay equipo para poder lograr cosas. Oye, mucho se habló de la posibilidad de que Lionel Messi llegara a los Juegos Olímpicos, ¿no? Digo, más allá de si se puede o no, porque se empalma con Copa América, o el calendario está muy apretado. ¿Te hubiera gustado o te gustaría, en un hipotético escenario, que Messi reforzara esta selección olímpica? Sí, yo creo que será difícil, será difícil que vaya él, pero bueno, sería un sueño, un sueño para todos los jugadores que jugara al lado de él. Pero bueno, creo que los confirmados están Otamendi, Julián Álvarez y también el Divo Martínez. ¿Cómo fue este proceso de convocatoria? Porque, a fin de cuentas, no es como que estén en el radar del fútbol mexicano, la selección argentina, como que no cuadra mucho. ¿Qué vieron en ti y en qué se fijó Javier Mascherano para llevarte? Yo creo que, bueno, ya me habían citado cuando estaba en el Verona, el año pasado, en noviembre. Después, cuando vine a México, yo tenía una idea que ellos no tienen visto más o menos el fútbol mexicano. Pero bueno, creo que hice las cosas bien y Mascherano me dio una oportunidad. Bruno, esta selección de Argentina tiene futbolistas top, ¿no? A pesar de ser muy joven, evidentemente habla de la 23, tiene futbolistas top, ¿no? Y esto, evidentemente, los vuelve principales opción para quedar campeones, pero también una responsabilidad grande como selección dorada, ¿no? Claro, sí, es una responsabilidad importante, ¿viste? Porque hay muchos jugadores, como decís vos, de gran nivel. Hay jugadores que juegan en equipos de Europa importantes. Y bueno, hay que hacer las cosas bien y tratar de dar lo mejor. Oye, Bruno Luis Jiménez de Canal 6 Deportes, en todo este entorno de la selección mexicana y de los Juegos Olímpicos en París, si se da tu confirmación para participar en esta competencia, pues prácticamente te vas a perder el arranque del torneo con el equipo, que realmente, pues, tiene que sacar buenos resultados ante lo que se está viviendo en los anteriores torneos. En ese sentido, no vas a estar aquí. ¿Qué mensaje le das a tus compañeros que van a estar ahí en la defensa central buscando, pues, hacer algo bien en las primeras cuatro jornadas y después la Leaf Cup? Sí, yo creo que hay que esperar ahora el 3 de julio para ver qué pasa, si está la convocatoria. Pero bueno, ahora estoy trabajando acá. Después se verá si el 3 de julio estoy convocado o no. Y en caso que se dé, bueno, iré. Y en caso que no se dé, estaré acá a full. Pero bueno, creo que para el 5 del arranque voy a estar porque habían dicho que el 10 va a ser la convocatoria. Van a ir directamente de ahí. Y bueno, nada, creo que el equipo está trabajando bien. Creo que hay jugadores que en la defensa que están haciendo bien las cosas, así que va a ser lo mejor para ellos. Oye, Bruno, mucho se ha hablado de la posibilidad de que se den el gafete de capitán, ¿no? ¿Te gustaría ser capitán del Santos Laguna? ¿Te ves como un líder en este equipo? Y si me lo dan, bienvenido sea. Ojalá que se pueda dar, pero también tenemos un capitán como Carlos, que es muy importante. Pero bueno, en caso que me lo den a mí, daré lo mejor. Oye, Bruno, en esta pretemporada que has estado tú, ¿dónde te ha colocado Nacho Ambrís? ¿Te ha colocado como central o te sigue utilizando como un defensa lateral izquierdo? No, Nacho me ha probado de las dos posiciones, así que estuve trabajando de central y de lateral. Así que es muy bueno también para mí que me pruebe las dos posiciones porque también tengo dos lugares donde puedo estar. Puedo estar. Y eso me ayuda también en la selección, así que porque Macherano también me probó de tres y me fue bien. ¿Y cómo te gusta más una línea de cinco, tú como central o como carrilero o con línea de cuatro, como central o como carrilero? Yo creo que estoy acostumbrado a las dos porque acá estuvimos jugando con línea de cuatro, hubo partidos que jugábamos con línea de cinco. En Europa, en el Verona, jugábamos con línea de cinco también, así que lo que diga Nacho va a ser lo mejor. ¿Cómo ha sido? ¿Con qué te encontraste ahora en tu regreso? Siendo que el trabajo se está haciendo. Están las bajas por selección, pero también hay muchas ausencias por jugadores que ya entraron en planes o por lesión. Es decir, Nacho no ha podido hacer una pretemporada con plantel completo, que es lo ideal. En ese sentido, ¿con qué te encontraste en cuanto al grupo, el cuerpo técnico? Y después de lo que pasó el torneo pasado, pues lo ideal hubiera sido plantel entero con la fuerza. Sí, yo sé que faltan jugadores, pero bueno, subieron algunos de fuerzas básicas, así que son jugadores importantes también. Y bueno, como dije, como hablo con mis compañeros, que los que vengan y los que estén van a ser importantes. Así que yo creo que si somos estos, daremos lo mejor, lo que estamos. Y si llegan otros, bueno, bienvenido sea. Bruno, es una revancha para el equipo, para el conjunto, para el cuerpo técnico, para Club Santos Laguna. Este próximo torneo que viene, después de semestres, nada positivos. Yo creo que hay que cambiar la cara, ¿viste? Porque eso, como dije antes, ya pasó. Ahora arranca un nuevo torneo. Veremos, vamos a dar lo mejor, como dije. El equipo se está entrenando bien, está trabajando bien. Hay jugadores importantes que están dando lo mejor. Y nada, ahora bebemos contra Puebla y que sea lo mejor para todos. Bruno, yo sé que dices que hay que cambiar la cara, pero ¿cómo invitar a la gente, cómo convencer a la gente, a la afición de Santos Laguna, a que venga al estadio, ¿no? A que se abone, a que apoye a este equipo después, insisto, de muy malos años. Sí, yo creo que, como decís vos, ¿viste? No nos fue bien, pero bueno. Sé que el grupo está trabajando bien. A veces las palabras no sirven porque se habla mucho. Hay que demostrar en el campo que eso es lo importante. Pero bueno, vamos a dar lo mejor. Vamos a dar lo mejor de hacer un buen torneo y de pelear cosas. Oye, Bruno, tú como posible capitán del equipo extranjero, sabemos que eres muy joven. ¿Cómo ayudar a los canteranos, que ustedes tienen otra manera de ver, ustedes debutan más chicos, digamos, en el fútbol profesional, ¿cómo ayudar a esta cantera a tener esa responsabilidad que maduren más rápido ante este reto que tiene Santos Laguna para el próximo torneo? Yo creo que, bueno, hay buenos jugadores, como he dicho, y hay que tratar de que trabajen al máximo, que den lo mejor, que sean intensos, y si quieren pelear un puesto y estar en primera, que tienen que trabajar fuerte. Eso es lo principal. ¿Y cómo ustedes tomar esa responsabilidad? Estamos hablando tú, Sordo, los demás extranjeros. ¿Cómo ayudarlos para que no les cargue toda esa presión a ellos? No, no, sí sabemos que son jóvenes, uno también es joven, pasó por eso. Hay que tratar de ayudarlos, tratar de que no sientan esa presión, que jueguen tranquilos. Eso es lo importante. Que equivocaciones va a haber, uno las tuvo cuando fue chico, y van a seguir estando. Hay que intentar, hay que tratar de seguir intentando, y eso es lo importante para ellos. ¿Qué le faltó a este equipo? Yo creo que el equipo está trabajando bien. Lo que estemos, vamos a tratar de dar lo mejor. Si llegan, refuerzos, bienvenido sea. Pero bueno, el equipo está trabajando fuerte y creo que no...